Dile al que está a tu lado, nada se ha perdido. Sabía que nosotros, cuando venimos al Evangelio, son muchas las cosas que tenemos que deshacernos. Pero no es que tú estás perdiendo, es que Dios está preparando algo para ti. El problema es saber hacia dónde nos dirigimos. ¿Y quién fue que nos llamó? No se ha perdido nada, nada se ha perdido. Tiene que ver muchas veces cuando tú miras y dices, desde que vine a Cristo, todo esto se cerró, todo esto se perdió, ya no existe nada de esto. Y muchas personas dirían, Pastor, siento como que este desierto no se va a acabar. Y hablábamos del desierto el viernes, pero hoy no te voy a hablar de un desierto, sino que te voy a hablar de todo lo que Jehová te ha quitado que tú mismo has tenido que tirar para luego poder ver lo que Dios quería contigo. Porque hay cosas que están contigo que pueden tener un valor para ti, pero para Dios no tiene valor. Y el cristiano se apega mucho a las cosas materiales, cuando Dios nos manda a buscar las cosas del Espíritu. Si estás concentrado en una carrera, tremenda bendición, termínala. Si estás concentrado en un trabajo, tremenda bendición, hazlo. Desempeña tu trabajo, desempeña tu trabajo, desempeña tu trabajo, pero cuando se trata de Dios, vamos a buscarlo en espíritu y en verdad. Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad. El apóstol Pablo vivió un tiempo en la carne y luego comenzó a vivir un tiempo en el espíritu. El apóstol Pablo nos habla a nosotros y nos dice cuántas adversidades tuvo que atravesar. Pero no tan solo eso, porque vamos a leer lo que Luke escribió. Donde a Pablo se le envía un lugar, pero se le está enviando no de la manera que él pensaba. Dios habla con Pablo y le dice tú vas a ir a Roma. Pero el problema es que tú no sabes cómo Dios te va a llevar a Roma. Queremos ser obedientes, pero no queremos ser, ¿cómo le diría yo? Queremos ser obedientes, si eso es queremos, pero no lo somos. Voy a la palabra Hechos capítulo 28, verso 1 en adelante, si lo pueden tener conmigo. Y vamos a descubrir algunas cositas que sucedieron en esta, en esta preciosa historia donde Dios nos habla hoy. Hechos capítulo 28, verso 1, cuando lo tengan me pueden dar un fuerte amén. Nada se ha perdido. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales nos trataron con no poca humildad, porque encendieron un fuego. Bájalo un poquito el micrófono. Porque encendieron un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en las manos. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, Ciertamente este hombre es homicida. A quien escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él sacudió la víbora en el fuego. Ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, y viendo que ningún mal le venía, Cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Si me voy al verso 7, dicen aquellos lugares, Habían propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio. Quien nos recibió y hospedó solicitamente tres días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso la mano y le sanó. Y hecho esto también los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Puede tomar asiento lo que estén parados. Voy a tomarme unos minutitos acá y voy a hablarte de que nada se ha perdido. La carne nos traiciona del evangelio. El evangelio es poder de Dios. Y la carne se opone. Cuando aprendamos a descubrir esto, vamos a entender que la carne siempre va a querer hacer lo opuesto. No queremos hablar de demonios, queremos hablar de la verdadera oposición del ser humano, la carne. Los demonios simplemente van a tratar de manipularte para que tú hagas lo que ellos quieren que tú hagas. La carne solamente se opone. No quiero y punto. La carne es vaga. Se tira a una silla, no se quiere levantar. La carne, cuando quiere comenzar a recibir ese espíritu de seducción, se comienza a preparar. Y el hombre tiene que saber eso. Y la mujer también. La mujer no puede vivir ciega en esta vida. Lo peor del mundo es una persona que diga que no es cuando lo es. Y yo no puedo decir que no estoy haciendo algo cuando mis intenciones es hacerlo. Entonces ahí es donde tenemos que descubrir cuál es el verdadero opositor. Si son los demonios o soy yo mismo y la carne. Pablo está preso. Pero la palabra preso aquí no tiene que ver con una persona que no se puede mover detenida. Sino con una persona que está cumpliendo con la voluntad de Dios. Yo no sé de qué manera tú piensas cumplir la voluntad de Dios. Pero si yo me voy al Antiguo Testamento y me voy a la vida de José. José cayó preso y era plan de Dios. Porque cuando Dios le dice a una persona, tú vas a pintar. Aunque tú te preso, allí vas a pintar. Tú no dejas de ser lo que Dios dice que eres. Porque cuando Dios declara algo sobre ti, no lo detiene nadie. Nadie lo detiene. Alguien tiene que tener eso claro. Sin embargo, hay personas que se encuentran entre las rejas y dicen, se acabó todo. Pablo tenía que ir para Roma, pero Pablo no sabía que a Roma iba a llegar como un preso. Sin embargo, el que va preso, de acuerdo a lo que yo entiendo, va con todo pago. Lleva vigilancia. Y hay que atenderlo cuando tiene hambre. Es una locura. Pero quiero que vaya entendiendo que si Pablo se le ocurre ahí, él tiene que caminar mucho y pagar mucho. Sin embargo, dice que los recibieron a causa de la lluvia que caía y del frío. En esta isla, el nombre de ella es muy parecido a lo que estaba pasando, porque el significado de Malta es refugio. Lo recibe por causa de lo que estaba aconteciendo. Y hay cosas en tu vida que se van a mover y a causa de lo que se está moviendo, Dios va a hacer cosas grandes contigo. Tú no puedes llamarle al tiempo malo, tú tienes que llamarle tiempo de Dios. Si estamos en el tiempo de Dios, todo lo que sucede obrará para bien. Le decía, y discúlpenme, pero aquí hay diferentes compañías y cada compañía ora de una manera. Los que trabajan con Rufo, Padre Celestial, que caiga granizo. Padre, que haga mucho viento y que caigan dos o tres palos. Esas no oran, esas están dejando de orar. Les voy a decir por qué. Los que están haciendo es subiendo el precio. Y de acuerdo a los que van trabajando, van orando. Por eso, cuidado de la manera que usted piensa que esté el día. Que el día está a favor de alguien que le crea a Dios. ¿Hay alguien aquí conmigo? Ay, pero qué raro está este. Hay otro que está diciendo gloria a Dios. Aleluya. No me tiran el hermano Martín de cabeza, que Martín dijo, ojalá llueva mañana. Digo, Martín Junior te va a meter en problemas. Pero saliendo de ese momento, tenemos que entender que por causa de la lluvia y del frío, prepararon una fogata para recibir a unas personas, aproximadamente del registro, como unas 270 personas. Para ellos calentarla allí por causa de la lluvia y del frío, se movieron a compasión. Dijeron, esta gente necesita nuestra ayuda. El problema es que no había solamente gente. Había un hombre de Dios en aquella multitud. Había alguien con propósito. Cuando tú estás involucrado en lo que está pasando, algo Dios va a hacer a tu favor. No importa lo que están diciendo los otros, algo Dios hace a tu favor. Por eso en los trabajos donde tú estás trabajando, en la compañía donde tú estás, dile al jefe de la compañía jefe, su gran bendición. Mírela aquí. No, el que tenga oído oiga y el que entienda se ha entendido. Usted está en una comunidad y el día que usted se muda de esa comunidad, como que siente que cayó. Wow, pero tan bonita que estaba cuando yo vivía. Y ahora que me mudé, como que Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Se fue el que oraba de la comunidad. Se fue el que intercedía de la comunidad. Se fue el que portaba la luz en la comodidad. Es decir que si tú estás en un lugar, solamente dile Dios, yo estoy aquí porque tú me tienes con un propósito. A su nombre. Malta significa refugio. Ellos allí se encuentran cuidados. Habiendo recogido, Pablo, algunas ramas secas. Imagínate esto. Y me encanta ponerlo a la manera que muchos vemos. El gran apóstol recogiendo rama. Que vaya otro de los que llegaron. Y no somos más de 200. El problema es que sea apóstol o no sea apóstol. El que es siervo es siervo. Y donde quiera que llegas, sirve. No importa qué posición te hagan delegado. Cuando tú llegas a un lugar y se necesita que tú sirvas, eres el primero que tiene que estar sirviendo. Diciendo, yo he venido aquí. No para que me sirvan. No para ser servido. Sino para servir. Mi posición es servir. Y vemos a Pablo que ahora por querer servir comienza un problema a acontecer. Una víbora huyendo del calor se prendió en la mano de Pablo. Y esto es a un hombre fiel. A un hombre verdadero. A un hombre que anda bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué, Señor, tantos problemas? ¿Por qué ahora se rompe el barco? Botamos todo. Tenemos que nadar. Llegamos a la isla. Y ahora me pico una serpiente. Señor, ¿qué he hecho? Pablo no dijo nada de eso. Pablo sabía quién estaba con él. Soltemos la queja de la boca, que eso es parte de la carne. En un ring de boxeo, el que se queja pierde. Lo viste, lo viste, que me tiró otro golpe raro diciendo al referee, al referee, defiéndete. Que yo no puedo hacer nada. Si lo logro ver, yo voy a llamar, pero es que el otro es demasiado astuto. Defiéndete. Por eso la Biblia dice que los del mundo son más sagaces. Porque vienen por atrás con un cuchillito de espalda a molestarte. Y tú sin darte cuenta comienza a murmurar. No murmures, defiéndete. Métete en la presencia de Jehová. Dile, Jehová, mira lo que está pasando. Pero yo no me voy a quedar así. A su nombre. Y este gran apóstol ahora comienza a recoger leña. Diciendo, wow. Mírame aquí. Yo que oré por mucha gente. Me llevan preso. La Biblia no registra en ningún momento que Pablo estaba quejándose. La Biblia lo que registra. Era que Pablo se estaba preparando para lo que Dios iba a hacer a través de él. En aquella isla no sabían lo que era sanidad. Pero van a saber lo que es sanidad. Pero no de un altivo. No de uno que llegó prepotente. Sino de uno que no se murió. Porque estaba sirviendo y moviendo leñitas. Yo no sé si alguien está aquí. Me imagino yo. Que habían algunos que estaban calentándose. Otro sentado. Y otro de ladito. Otro acostado descansando. Mientras Pablo estaba recogiendo. Dirían los guardias. Y este siervo. No deja de servir. Seré el siervo de alguno aquí. Bueno. Este que hizo algo grande. Este ladrón. Este asesino. Este que hizo algo poderoso. Porque para estar preso y llevarlo de la manera que lo llevan. Este tiene que ser bien malo. ¿Qué será lo que habrá hecho? Que el mal no lo mató. Pero ahora viene a picarle una serpiente. ¿Qué fue el mal que hizo este hombre? Pero lo que no entendían aquellos naturales. Es que era plan de Dios. Déjalo bien fuerte si es para Dios. Diga conmigo. No me voy a meter. En los planes de Dios. No se mete en eso. Que a veces murmuramos a una persona. Cuando esté en un proceso. Pero no es proceso. Es plan de Dios. Y lo vemos y decimos. Wow. De esta no se salva. Es plan de Dios. Es plan de Dios. Todo el que habló en aquella isla. Vio milagro a través de esa persona. Todo el que habló. También vio la gloria. Diciendo. Este. Este si está raro. Porque no se murió. Y ahora anda haciendo milagro. A su nombre. Me encanta porque esta víbora huyendo del calor. Viene y muerde a Pablo. ¿Qué más me va a pasar? ¿Qué más le puede pasar a un siervo de Dios? Que anda haciendo la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde Dios puede llegar con nosotros? Si Dios te llamó para cosas grandes. Prepárate. ¿Cuál es la víbora que te está picando? ¿Cuál es la víbora que te está haciendo la vida imposible? ¿Cuál es la víbora que te quiere mantener murmurando? ¿Cuál es la víbora que se ha levantado y te ha picado? Y todavía están esperando que tú te mueras. Pero tú dices. No, aquí hay vida. ¿Cuál es la víbora? Identifique esa víbora. Porque tú estás trabajando para el Señor. Y el que está trabajando para el Señor. Está removiendo palos secos. Está removiendo escombros. Está removiendo cosas que no son de... Y escribí, dije, todo el que se encuentra haciendo algo para Dios se va a levantar una víbora. Porque andamos con propósito. Y el que anda con propósito, todo lo que hace va bajo la voluntad de Dios. Y no es fácil cuando usted llega a un lugar desconocido. Y donde usted tiene que comenzar a servir, donde no conoce. Pero ¿sabe qué? Él podía desconocer el lugar. Pero él conocía su servicio. Yo le puedo hacer una pregunta a alguien. Y mi pregunta sería. ¿Cuál es tu nombre completo? Y quizá me diría un nombre que desconozco dentro. El hecho de que yo lo desconozca no significa de que tú lo desconoces. Y donde quiera que tú llegues, tú sabes quién tú eres. Tu identidad no cambies la misma. Y cuando Pablo llegó allí, Pablo llegó siendo lo que es él. Un siervo que estaba dispuesto a padecer por causa del Evangelio. ¿Sabe lo que Pablo dijo? Pablo dijo, espérate. ¿Cómo me va a matar a mí esta serpiente? ¿Cómo me va a matar a mí esta serpiente? Si me dieron una palabra más atrás, diciendo que yo era necesario que llegara a Roma. Si Dios habló esa palabra, esta serpiente a mí no me va a detener. Esta serpiente no me puede parar. Hay una palabra que Dios te ha dado. Que tiene que ver con lo que vas a hacer más adelante. No importa lo que está pasando ahora. Dios va a cumplir su palabra en tu vida. A su nombre. Ah, Dios me dio una palabra. Y Dios me dijo, a mí vas a tener un niño varón. Yo no se lo pedí. Una señora en Colombia hasta me regaló. ¿Sabe lo que es sellar una palabra con compromisos? Usted le puede decir a cualquiera, mira, te va a ir bien. Pero te dan algo y te dicen, acuérdate. Dice, wow, pero esta persona de verdad que está segura de lo que dijo. Porque nadie va a creer más en lo que está diciendo que el que lo dice. Y aquella señora me regaló un acordeón. Y el acordeón tenía el nombre de Isaac. Y dijo, es que va a ser músico. Va a ser adorador. Mire, en ese momento usted puede decir todo lo que usted cree. Yo me voy a limitar a escucharlo. ¿Hay alguien aquí? Porque una cosa es lo que Dios dice a lo que un hombre dice. Pero te voy a escuchar. Porque si Dios habló, lo vamos a ver. ¿Hay alguien aquí? Nadie se deje manipular la fe. La fe no obliga a nadie. La fe es fe y punto. Y yo traje esa bendición, se la entregó a mi esposa. Eso fue un berenjenal, decimos dominicanamente. Ya las niñas grandes, pero hay una palabra. A Pablo le dijeron, tú tienes que llegar a Roma. Ahora se le prende esta serpiente de un brazo. Y me imagino yo Pablo diciendo, y esto ahora. Y será este el problemita que viene el diablo a querer manifestar. Cuando Dios me dijo a mí que todavía tiene propósito conmigo. Cuando Dios me dijo a mí que todavía hay cosas que yo tengo que hacer. Este no es mi final. Este es el principio de lo que Dios va a hacer. Dios me trajo para marcar a alguien en esta isla. A su nombre. Ay Dios mío. ¿Cuánta gente ha soltado lo que Dios le ha puesto en sus manos? Porque se han llevado de lo que el otro dice. Vecina no hay agua. Vecina no tengo agua. Y tú con siete tanques en tu cuarto lleno de agua. El hecho de que otro está viviendo de una manera no significa que tú estás viviendo de la misma. Hay gente que te van a hablar a ti por su condición. No sabiendo quién te llamó a ti. No sabiendo quién te está respaldando. Llegan a tu casa. Menosprecian lo poquito que tú tienes. Pero no entienden quién es que te está supliendo todas tus necesidades. Todavía no entienden quién tiene propósito contigo. Todavía no saben quién te llamó. Pablo era un desventurado. Pablo era un preso. Ya Pablo estaba listo. A los ojos del hombre. Dice que aquellos hombres se sentaron a esperar que se hinchara, que se muriera. Pero gran noticia tienen aquellos hombres. ¿Por qué? Porque lo de Dios no es por palabras, es por hechos. Ahora están mirando que nada pasa. Y dicen, este hombre no se ha muerto. Él todavía sigue vivo. Pablo no dejó nunca que esto lo molestara. Y a veces hay picadas de serpientes que nos hacen hablar lo que no tenemos que hablar. Ay, me está yendo terrible en ese trabajo. Es que yo soy un vago y yo no me gusta trabajar mucho. Y a veces cuando la alarma suena como que ni la quiero escuchar. Mentira, no hablamos así. Decimos que en el trabajo hay alguien que se levantó. Pero no se levantó nadie. Es que cuando ya nos cansamos de algo, nosotros lo convertimos en nuestra oposición. ¿Hay alguien conmigo aquí? ¿Hay alguien conmigo aquí? Lo voy a repetir. Cuando ya nos cansamos de algo, lo convertimos en nuestra oposición. Porque ya no llegamos a formar parte, sino a sentirnos amenazados. Pablo tenía que llegar a Roma. Pablo está en la isla de los naturales. Pablo le pica una serpiente, pero Pablo no deja de servir. ¿Hay alguien conmigo? No te voy a hablar de más nada. Te voy a hablar de la actitud de Pablo hacia toda adversidad. Te voy a hablar de la actitud de un hombre que dice, yo todavía tengo que llegar un poco más allá. Pero mientras estoy aquí, tengo que manifestar lo que soy. Ciertamente este hombre es homicida. La justicia no lo deja vivir. Sin embargo, así piensan de ti. Ah, tú tienes orando por tu marido 500 años. Y el que tiene palabras, que quiera contestar, dígale, todavía estoy viva. ¿Y cuánto tú piensas durar? Digo, lo suficiente para verlo. Yo no veo divorcio en mi matrimonio. Yo veo algo grande en mi matrimonio. Yo no veo separación. Yo veo algo grande en mi matrimonio. Es que yo les creo a Dios. Hay alguien que está aquí conmigo. Yo les creo a Dios. Esa serpiente, sacúdete de la mano. Esa serpiente, muéve la de la mano. Es tiempo de creerle a Dios. Pero la gente siempre va a murmurar. Hay alguien conmigo aquí. Cuando se refiere a la justicia, se está recibiendo, de acuerdo a lo que estudia una griega, diosa. Di que los nativos sabían que Pablo era un prisionero. Y asumieron inmediatamente y dijeron, hay una ira sobre Pablo. Pablo está pagando una consecuencia. Que no se me vaya a enfermar nadie, que de una vez dicen que, que está pagando un precio. Que a nadie le vaya a faltar pumbir, que de una vez dicen, ah, eso fue que le quedó mal a Dios. No seamos ligeros en eso. Seamos ligeros en entender que Dios va a hacer algo grande con esa persona. Y decir, Dios va a hacer algo grande y poderoso con esa persona. Solamente resiste. Cuando tú lo veas, dile resiste. Ten fuerza. Sigue adelante. No desmayes. Que lo que Dios va a hacer contigo es grande. A su nombre. Pero yo leí y decía, Señor, pero que Pablo está pasando mucho trabajo. Vamos a tratar de alivinar el trabajo a Pablo. Dice la palabra que ningún daño padeció. Dios lo salva de la tormenta, lo salva de la serpiente. Y ahora después que Dios lo salva, lo comienza a usar. Dice la palabra que había un hombre gobernante allí llamado Publio. Que cuando Publio vio que no murió, dijo, este hombre tiene que entrar a mi casa. Porque hay gente que te ve invitada y que vea que tú estás fuerte. ¿Te puede venir a beber una tacita de café? Desde que tú estás fuerte así. Desde que vieron que te dieron dos o tres pedradas y tú te mantuviste fuerte. Oye, tú puedes venir. Hay alguien que va a acercarse a ti corriendo. Tengo noticias para esa persona. Si dejaste que uno de estos fuertes entre a tu casa, llegará la sanidad a tu casa. Llegará la liberación a tu casa. Porque esto es para valiente. Ay, no, ay, no. Volté y el Espíritu Santo me habló ahí, pan. Me dijo, lo que pasa es que ¿cómo se van a levantar si a la persona que invitan está enferma? No estaba en eso, pero Dios me dijo, es que cuando tú invitas a alguien que ha resistido, que da testimonio, que es fiel, llega la liberación a tu casa. Pero cuando tú invitas a alguien que anda contaminado, dañado, lo que hace que enferma más tu casa, es tiempo de saber quién estamos metiendo en la casa. Dios mío, gracias Espíritu Santo. Si nos vamos a Hechos, capítulo 23, verso 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así necesario que testifiques también en Roma. Ten ánimo, Pablo. Señor, es preso. Señor, ando preso. El preso es preso. No. El preso con propósito no es preso. Ese es más libre que cualquier libre. Voy a hablar de eso ahora mismo. Un amigo llamado Temperamento, que en el mundo hizo muchas locuras, para poder conocer a Dios, tuvo que caer preso. Pero estando preso fue libre, estando preso. Y conoció la libertad estando preso. Si eso no hubiese llegado, nunca es libre. Porque para que muchas personas sean libres, tienen que caer en esa cárcel de Jehová. Donde Dios te dice, vamos a tratar entre tú y yo. Vamos a ver lo que hay que sacudir entre tú y yo. Hay algo que se va a remover entre tú y yo. Allá afuera tú no tienes tiempo. Allá afuera tú estás apanado. Allá afuera hay viles. Allá afuera hay de todo. Pero aquí solamente estoy yo. Y ahí es donde se nos pone un poquito fuerte. Pablo podía tomar la fidelidad de Dios del pasado para catapultarse a su futuro. Diga conmigo lo que Dios me dijo. Lo voy a ver. Ya con eso sale el diablo corriendo. Ya con eso se sale el problema del matrimonio. Ya con eso se sale la enfermedad. Si el diablo ha venido a atacarte con escasez de finanzas, con enfermedad, con amenaza de divorcio, dile, Dios lo dijo, yo lo voy a ver. Pero ¿qué pasa? Que vimos como la barca se destruyó. ¿Sí o no? Pero antes de destruirse la barca echaron toda su pertenencia al agua. ¿Sí o no? Diga conmigo, no se perdió nada. Si leemos en el verso 10, dice los cuales también nos honraron después que Pablo está predicando en aquella isla, está sanando, levantando, está dando testimonio. Dice que le cayeron bien a la gente y la gente dijeron en su corazón a esto hay que honrarlo, a esto hay que bendecirlo. ¿Sabe lo que hicieron? Muchos de ellos, cuando nosotros zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Eso no se perdió nada. Lo único que se perdió es lo que no se necesitaba. Porque Dios se encargó de darle todo lo que necesitaban. Y yo dije, Señor, pero llegaron a Malta, ¿por qué? ¿Por qué se rompió la barca? Si ahora están saliendo y salen con lo que necesitaban, ¿qué fue lo que pasó allí? Y el Señor me decía, es que la isla de Malta necesitaba ser evangelizada. Necesitaba que la palabra llegara a aquel lugar. Y cómo podía haber llegado la palabra mejor que usando a alguien que estaba en aquella barca. Créeme que Dios te quiere usar, pero no cuestione a Dios cómo te va a usar. Solo deja que Él te use. A su nombre. Me voy a meter un poquito hondo. Mi llamado es de evangelista. Mi llamado es de misionero. Mi llamado es adorador. Mi llamado es... Comienza a ponerle nombre. Dios no trabaja con llamados. Dios trabaja con el obediente. Dios no trabaja con llamados. Los llamados están atrasando a las personas porque lo están buscando, lo están haciendo buscar lo que ellos quieren, no lo que Dios quiere. Un hombre llamado Mario Reyes en la ciudad de San Cristóbal en el pueblo Najayo Arriba andaba descalzo con los pantalones arremangados y era un profeta de Dios. Y este hombre donde llegaba tocaba la puerta, abría la puerta de la casa y la palabra que daba se cumplía. Este hombre vivió en el monte y a este hombre le enseñó a leer un ángel. Y en los montes un ángel le enseña a leer a un hombre iletrado que no fue nunca a la escuela. Y a este hombre ya le tenían miedo porque donde llegaba y daba una palabra se cumplía. Le tenían miedo. Hoy en día le hemos perdido el respeto a las cosas de Dios. Y ya Dios no es que ha dejado de hablar porque Dios nunca va a dejar de hablar. Dios lo que esté dejando esas personas seguir en su propia mente porque ya Dios no puede llegar a un hogar y decir arreglen esta casa que si no va a pasar algo. Ay, no fue Dios porque el otro profeta dijo que aquí va a llover bendición y va a llover bendición. Te digo la verdad. Vamos a ponerlo en balanza. ¿Están orando en tu casa? No. ¿Están ayunando? No. ¿Están congregándose? No. ¿Y de dónde sale esa palabra de bendición tras bendición? ¿O tú te estás engañando tú misma? Dile ese falso profeta fuera de mi casa falso que Dios no le ha revelado nada a usted. Si Dios viniera a hablar Dios me dijera a mí mi verdadera condición y yo lo aceptaría. Fuimos al depósito y bendicimos a ese profeta porque fue Dios. Entonces ahora llega Dios a la casa del que ayuna, del que ora, del que está metido en la brecha, del que Dios habló esta mañana con él y todavía estaba hablando. Llega un profeta y dice no porque el Señor va a traer no sé por qué ustedes y dama el que está así lleno de la presencia de ese Jehová cállale la boca cállale la boca que yo sé a quien le sirvo yo sé que estaba en la intimidad yo estoy en mi iglesia dando frutos yo soy parte de esto de aquello y de lo otro y este es sinvergüenza lo que ande buscando público a su nombre. Tenemos que identificar todo eso para que el pueblo no perezca. Me encantó una palabra que la pastora voy a usar un poquito del mensaje esta mañana porque hoy en día se puede te pido permiso en el nombre de Jesús yo no he escuchado te doy permiso la pastora predicaba y decía que Naaman llegó a un lugar donde se encontraba el Jordán hay alguien conmigo aquí y cuando lo vio lo menospreció dijo hay mejores ríos que este y dice que se devolvió enojado sabe lo que es devolverse enojado no a gusto lo vio y se devolvió y le decía a la pastora wow cuánta gente ha menospreciado su Jordán porque tienen mejores cosas cuánta gente ha menospreciado el charquito de agua viva porque tienen mejores ríos dicen pero y qué puede Dios hacer ahí aquí hay hermanos que dicen Señor cuando esto arranque agárrale los pies porque hay gente que se devuelven y dicen no que yo no puedo meterme ahí esas aguas están turbias no se puede ver bien es que yo no puedo ver lo que está ahí porque hay gente que quiere ver lo que está en el fondo pero Dios lo que quiere es que se sumerjan hay gente que no van a ver le voy a hablar algo verdadero ya vamos a cerrar en mi casa hay un laguito ahí al ladito no es mío pero es mío al vecino me dio permiso algo que no es suyo pero es suyo cuando le dan permiso le di al vecino vecino y ahí se puede pescar me dice sí pero no no sí pero sí cuando tú quieres puede pescar digo ok está bien está bien está bien qué pasa que el laguito es oscuro y yo paso y veo y paso y veo y paso y veo hay cosas que no se te son reveladas y para revelarse tú tienes que ser consistente y un día así de la nada voy tranquilo mirando como quien se le perdió algo y cuando veo el lag el brazo mío quedaba corto sale ese pez así por la orillita así digo Dios mío y qué santo Dios mío qué grande y agarro la cámara y lo grabo digo no esto está increíble porque salió a la orillita el laguito se ve chiquito pero el laguito posee una gran riqueza más grande que el brazo mío le estoy hablando algo verdadero pasaron unos días y yo sorprendido con el que vi ahora veo dos y al pasar el tiempo que ya tengo más de un año ahí hace como cinco o seis días vi como a ocho subieron así yo dije Dios mío cuando uno menosprecia cosas que desconoce el que pierde es uno ahora voy con la palabra dile al que está a tu lado cuidado con menospreciar puede ser que este laguito no esté corriendo como tus ríos pero en este lago hay milagros en este lago hay gloria en este lago hay bendición este fue Jehová quien lo preparó yo no sé allá pero aquí si yo sé que el Espíritu Santo fluye a su nombre ahí está mi mamá por el testigo y Mario Reyes llegaba a los lugares y la gente temblaba y temblaba porque Dios habla y cuando Dios habla hay alguien que tiene que temblar y no llegaba para acomodar llegaba para revelar algo y si queremos vivir cómodo vamos a estar lejos de la presencia de Dios I'm sorry for you my friend if you are used to those churches that that are there just to be a church no es solo ser una iglesia es ser el lugar donde la presencia habite se manifieste y haga cosas grandes den un fuerte aplauso al Señor Pablo voy a tomar todas estas palabras que Dios le había dado anteriormente y usarlas para seguir hacia adelante cuando vengan los momentos fuertes a tu vida toma esas palabras que Dios te ha dado Dios no te ha desamparado no deje de ser quien eres en el Señor porque el enemigo lo que quiere venir te a desanimar siempre va a tratar de hacerlo empezamos en el fuego usted no ha visto esa gente que llega a las iglesias nuevas ¿cuántos miembros tiene? cuatro miembros aquí voy a crecer aquí voy a crecer y vienen los cuatro y cuando llegan cuatro más se sienten amenazados pastor Dios me dio una palabra que esta iglesia iba a crecer y iban a entrar como multitud entonces yo como pastor le digo agarra tu asiento agarra tu posición porque el primero que el diablo va a querer sacar es el primero que está recibiendo esas tales revelaciones ¿por qué? porque Dios si sabe lo que va a hacer en una casa donde se adora el que tiene que saber que va a permanecer es el que ama a Dios a su nombre cuando adoro algo pasa sin embargo esa noche que Dios le habla a Pablo le dice vas a dar testimonio en Roma este testimonio llevaba un peso de adversidades lo pica una serpiente el bote se va a pique botan todo lo que tiene y ahora Pablo está allí diciendo Señor hágase tu voluntad no la mía bueno Pablo están listos a ti te prepararon una fogatica afuera para que cogiera frío porque como quiere iba a estar frío ¿verdad? cayendo un poco de lluvia Pablo en la intimidad digo yo esto soy yo hablando mándame a Pablo que le pique esa serpiente que está ahí que cuando le pique esa serpiente que está ahí va a durar tres días de honeymoon en la casa de Publio ¿hay alguien conmigo? le van a dar hasta Casabe lo tengo ready la serpiente lo pica Pablo se remueve la serpiente la echa su promoción ahora viene Publio corriendo y le dice ven tres días en mi casa tres días en tu casa no tan solo Publio sino que todo lo que estaban en el pueblo comenzaron a bendecirlo esa que tú le estás llamando prueba y que le estás llamando problema es tu mayor promoción a lo que Dios quiera hacer en tu vida solamente tiene que resistir solamente tiene que aguantar un poquito Dios va yo voy a hacerte fiel ponte de pie conmigo iglesia quien dijo que iba a ser fácil cuando hablo de la serpiente no hablo del vecino ni del chismoso ni del que te está hablando de ti hablo a veces de nosotros mismos como personas cuando no entendemos lo que Dios quiere hacer la serpiente más grande que una persona puede vencer en su vida es la carne y la carne te obliga a veces a querer hacer lo que no tienes que hacer Pablo habla de esto en un momento pero Pablo también dice como cuantas cosas le son lícitas pero no todo le conviene y sabía que en esta vida se nos va a ofrecer de todo pero tenemos que saber escoger lo que necesitamos lo que necesitamos lo que necesitamos